Muchas gracias, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, buenos días a todos los amigos televidentes y radioescuchas, diables como habla Televisión Digital, gracias a Dios, Transporte Lila reabre las operaciones a todos sus pasajeros y ya como usted puede observar, hace unos minutitos acaba de salir el primer bus rumbo a Marcal a La Paz y va completamente lleno, la gente entrando y subiendo, abordando la unidad para salir rumbo a Marcal a La Paz y algunos otros sectores que están en la carretera CA5 Norte y después hacia el sector de Marcal a La Paz, de igual forma, licenciado Eduardo Maldonado, en la misma cuadra, a unos 200 metros al oeste, se ubica Transportes Flores, también reabre operaciones y ya como usted puede observar, la imagen de José José Guerra, ya está listo este bus para salir rumbo a La Paz, Así es que estas dos empresas que los últimos tres días habían cerrado operaciones, pues hoy abren las puertas a sus pasajeros y ya están habilitados los buses para, bueno, ya Transporte Lila salió y Transporte Flores está a punto de salir. ¿A qué hora sale el bus de Transporte Flores? Buenos días. De media. ¿Será el primero que va a salir? Supuestamente, porque ya que poco viene. Sí. ¿Usted, mi amigo, todo listo, todo tranquilo ya a partir de hoy reabre operaciones? Sí, gracias a todos, ya estamos tranquilos, trabajando, sí. Muchas gracias, buenos días, buenos días. Bueno, como dicen, gracias a Dios, licenciado Eduardo Maldonado, hoy ya abren operaciones estas dos empresas, así es que todo el mundo que viaja con ellos, a tomar los buses y viajar rumbo a sus lugares de origen. En nuestro informe a esta hora de la mañana, junto a José Osegara, retorno justo, buenos días. Bien, gracias Nelson.